¡Hola y bienvenidos! ¿Sabían que en Argentina a Ken Masters lo conocían como Rudo Fierro? ¿Y sabían que en Argentina Zagat se llamaba Macizo Joe y a Bison se lo conocía como el Capitán Vermellón? ¿Y que eran de los buenos y que junto con Rudo Fierro formaban un grupo de rescate? Pues sí y no. En realidad estos eran los nombres que traían en figuras sin licencia oficial por una empresa que sacó estas figuras de Street Fighter de los 90 con una premisa totalmente diferente y con estos nombres cambiados. Los juguetes originalmente son de Street Fighter de una línea crossover de G.I. Joe, o sea, Street Fighter pero de G.I. Joe. En los años 90 la empresa que sacaba los juguetes de G.I. Joe decidió sacar figuras de Street Fighter 2 para promocionar tanto el juego como la película. A Dalsim, el monje piliador yoga que tira fuego, le dieron un puto arco compuesto. ¡What the fuck! Y en Argentina estos fueron vendidos por la empresa Yoxa bajo licencia. Curiosamente los juguetes de G.I. Joe los tenía otra empresa llamada Plastigama y respecto a Yoxa pues la mencioné en otros videos como el de Cazafantasmas en Argentina. Aparentemente cuando la licencia de Yoxa expiró, los moldes y otras cosas fueron adquiridos por una empresa llamada Miluplast que decidió relanzar estas figuras con otra historia viniendo en paquetes de a dos figuras. O sea, Bison y Ken, o Sagat y Ken, o Bison y Saga. Pero ahora, imagínate que Bison, Sagat y Ken trabajen juntos haciendo misiones de rescate con naves y equipo militar a los G.I. Joe. Miluplast, ¡qué empresa! Y Argentina, ¡qué país! ¿Sabías esto? Pues ahora lo sabes. ¿Sirve de algo? Pues no, es solo el buen crack. El mal aterroriza al mundo y es el tiempo para que actúen los héroes. La brigada de rescate está formada por verdaderos héroes. Los hombres más duros, los más profesionales, dedicados a cumplir su misión, aunque pierdan su propia vida en ella. ¡Bregada a rescate! Son unos hijos de p***, la cara se parece a He-Man o a Conan el Bárbaro.